La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del gobierno de la pasaporte que utiliza el viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del gobierno de la pasaporte que utiliza el viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del gobierno de la pasaporte que utiliza el viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del viaje para el Rai Liur. La Bancada CNRT y el Parlamento Nacional cuestiona la declaración del viaje para el Rai Liur.